Hace mil que no sentía este trio Todos dicen que esta noche estarás ahí No sé qué ponerme, pero es un good hair day por suerte Y la noche está mágica, puedo sentirlo ya Y en la mejor canción acércate a mí Puedo sentir, puedo sentir El efecto que me provoca tenerte aquí Y ahora sí, veremos si hacemos click Y ahora sí, veremos si hacemos click Sabes que te ves tan cool con este beat Y esta noche verás que eres para mí Oh my God, cuando me miras siento ya la trebalía Y al suelo vibran Y este mood es ideal Puedo sentirlo ya Y en la mejor canción acércate a mí Puedo sentir, puedo sentir El efecto que me provoca tenerte aquí Y ahora sí, veremos si hacemos click Y ahora sí, veremos si hacemos click Y en la mejor canción acércate a mí Puedo sentir, puedo sentir El efecto que me provoca tenerte aquí Y ahora sí, veremos si hacemos click 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 Hace mil que no sentía este trío Todos dicen que esta noche estarás ahí No sé qué ponerme, pero es un good hair day Y por suerte y la noche es tan mágica Puedo sentirlo ya Y en la mejor canción acércate a mí Puedo sentir, puedo sentir Puedo sentir, puedo sentir El efecto que me provoca tenerte aquí Y ahora sí, veremos si hacemos click Y ahora sí, veremos si hacemos click Y ahora sí, veremos si hacemos click Sabes que, te ves tan cool con este beat Y esta noche, verás que eres para mi Oh my god, cuando me miras siento ya la adrenalina Y suelo vibrar, y este mood es ideal Puedo sentirlo ya, que es la mejor canción acércate a mí Puedo sentir, puedo sentir el efecto que me provoca tenerte aquí Y ahora sí, veremos si hacemos click Y ahora sí, veremos si hacemos click Y en la mejor canción acércate a mí Puedo sentir, puedo sentir el efecto que me provoca tenerte aquí Y ahora sí, veremos si hacemos click 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 Hace mil que no sentía este trio Todos dicen que esta noche estarás ahí No sé qué ponerme, pero es un good day por suerte Y la noche es tan mágica, puedo sentirlo ya Y en la mejor canción acércate a mí Puedo sentir, puedo sentir El efecto que me provoca tenerte aquí Y ahora sí Veremos si hacemos click Y ahora sí Veremos si hacemos click Sabes que te ves tan cool con este beat Este beat Y esta noche verás que eres para mí Oh my God Cuando me miras siento ya la trebalía Y suelo vibrar Y este mood es ideal Puedo sentirlo ya Y en la mejor canción acércate a mí Puedo sentir, puedo sentir El efecto que me provoca tenerte aquí Y ahora sí Y ahora sí Veremos si hacemos click Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Veremos si hacemos click Y en la mejor canción acércate a mí Puedo sentir, puedo sentir El efecto que me provoca tenerte aquí Y en la mejor canción acércate a mí 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 Y ahora sí, veremos si hacemos click. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.